Mi nombre es Marcelo y me dicen el feo. Me dicen el feo, no porque sea el más feo, es porque no soy lindo. Yo nunca he sufrido por ser feo, ¿sabes? Yo aprendí a identificar mi belleza temprano para mermar mi feura. Yo, por ejemplo, sé que yo durmiendo es como menos feo me veo, porque mi problema es depresión, ¿me entiendes? Yo miro a un bebé que es bonito y hago... Y ya yo he visto esas cosas. Yo emprendí de que la belleza no lo es todo. Sí, hay gente bella que levanta desde lejos, la gente bella levanta desde larga distancia, así. Uno no, uno le toca de cerca, con puñalada y cerquita, ahí explicándole cuáles son sus virtudes y cuál es la ventaja de salir con una persona fea. Entonces, amigo, es la actitud lo que llevas aquí, no solo es la belleza. Te la dejo ahí para el ébol al feo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!